Alianza Petrolera tiene nuevo preparador físico, se trata del uruguayo Fernández González Borsani. Muy bien, la gente muy bien, el clima un poco pesadito, el calor, pero bien, bien. Bueno, es la etapa donde vamos a concentrarnos, tiene varios objetivos, uno es el descanso, el buen descanso, buena alimentación, la concentración y trabajar muchísimo en todos los aspectos que repercuten en el rendimiento, la parte física, la parte técnica, la parte táctica, también la cohesión del grupo, todo lo que se hace en las pretemporadas, ¿no? González Borsani nos habla de su trayectoria y cómo llega a Barranca Bermeja. Bueno, yo soy preparador físico, o sea, soy profesor de educación física y me dediqué a esto del fútbol hace ya unos cuantos años, ya 30 años, he estado en muchos equipos, en Uruguay, en Ecuador, en Colombia, en Colombia, en el Deportivo Cali solamente, pero estuve en cuatro oportunidades diferentes y bueno, ahora esta experiencia muy linda. Continuar con el trabajo que se venía haciendo e implementar algunos métodos propios para un mejor trabajo, No, no, en esto no hay misterio, nosotros nos dedicamos a la parte futbolística y todo lo que rodea el fútbol, el rendimiento, vamos a decir, el clima, puede ser en otros lugares la altura o otras cosas que inciden en el rendimiento, hay que saberla llevar de punto de vista fisiológico y nada más, y nosotros no venimos a inventar nada ni nada, solamente seguir el proceso, el proyecto que están cumpliendo los profes. Sacarle provecho a la humedad y el clima, uno de los retos de González Borsani. Vamos a tratar de que eso no sea así, hay muchos factores que inciden en el rendimiento, no es solamente el aspecto físico, también hay otros aspectos muy importantes, pero vamos a atacarlo en forma multifactorial, y una de las cosas que yo soy el responsable es la parte físico-atlética, vamos a decir, entre comillas, así que vamos a hacer lo posible para que eso no sea así y que hagamos respetar nuestro clima. Alianza Petrolera trabaja por estos días en el estadio y cancha del Club Infantas.